Bueno, tú sabes, Rodrigo, que Arturo Vidal tiene un programa de televisión, en el TV, ¿cierto? En una entrevista a futbolistas destacados. Ahora, tuvo una conversación con el capitán de La Roja. Un mano a mano. Claro, con Gary Medel. Bueno, y hablaron de cosas importantes, por ejemplo, una de ellas, que el grupo está muy granítico, muy unido para esta Copa. Desde que asumió La Roja, Reinaldo Rueda ha visto cómo poco a poco ha ido perdiendo la confianza de los hinchas. Llama al Marcelo Díaz, güa**. Al Marcelo Díaz, llámalo. Decisiones polémicas como la exclusión de Bravo y Díaz para Copa América más un nivel irregular con un 48,7% de rendimiento, sin un sello futbolístico claro, factores que aumentan las dudas en la fanaticada chilena. Pero en los jugadores, todo parece ser diferente. La verdad que estoy muy contento con él, con el cuerpo técnico. Y siempre cuando habla con el grupo, habla con cada jugador, es por el beneficio de la selección. Que para nosotros es muy importante. Ningún jugador cuestiona su capacidad y trayectoria. Y creo que le va a dar ese toque que la selección necesita. Tiene tanta experiencia que sabe manejar muy bien estas cosas. Ha vivido estos momentos en otros países y lo está manejando con mucha tranquilidad, con mucha profesionalidad. Todos alineados con su técnico, destacando su... Experiencia. Es un hombre con experiencia. Mucha experiencia. Y obviamente esperamos que toda esa experiencia pueda servir para esta copa. Porque las decisiones que muchos hinchas cuestionan, ellos las valoran. Ha sido difícil. Se especulan muchas cosas. No han dejado trabajar muy tranquilamente al cuerpo técnico. Tomó un problema que no tenía que haber tomado, que venía del proceso anterior, pero con el pasar del tiempo el equipo se ha hecho muy fuerte. Ven a Reinaldo Rueda como un verdadero bombero que nunca pensó que se enfrentaría a un desastre de proporciones en el camarín de La Roja y que en base a muchas conversaciones ha intentado devolverle la confianza al bicampeón de América. Creo que él ve que podemos hacer y volver a hacer lo que fuimos. Unido, como familia, podemos ganar cosas. Queda claro que el plantel está a muerte con Reinaldo Rueda, pero se acerca la hora de la verdad. Y todo Chile espera que ese respeto y buenas palabras por fin se termine reflejando en la cancha.